El domingo juega la final, la selección argentina de futsal a las 12 del mediodía contra Brasil, una final más con Brasil, excelente. Esta es la página oficial de la FIFA, bueno, están todos los resultados, pero a nosotros el que más nos interesa en estos momentos es este, Argentina 3, Francia 2. Dejamos afuera Francia una vez más, una vez más, lo dejamos con las ganas, otra vez le grabamos 3. Ya ni segundos, ya ni segundos. Los dejamos afuera del podio, de podio no, tienen la chance de jugar contra Ucrania, lugar por el tercer puesto, pero los dejamos afuera. Se quedaron calentitos los franchutes y Argentina va a jugar la final contra Brasil, el partido va a ser el domingo a las 12 del mediodía. Esto no sé si está en hora argentina o en hora argentina, ¿no? Sí, sí, chequeadísimo. Chequeadísimo. Así que nada, tenemos una excusa el fin de semana, para la selección del futsal, son divertidos los partidos futsal. Sí, son lindos. Viste que no se le da tanta bola al futsal, no sé por qué razón, a mí es un deporte que me gusta. De hecho, el mundillo futsal es muy activo, pero como que no puede, viste, hay una cosa que no puede traspasar, pero ha crecido muchísimo en los últimos años el futsal. No, sí, ha crecido y lo que a mí me llama la atención es, de alguna manera termina siendo el deporte más jugado por los argentinos. Sí, sin duda. Los pibes, los que nos juntamos a jugar al fútbol, como los pibes de la liga, que le mando un saludo, que jugamos ayer, de resultado no voy a hablar. Bien. Pero jugamos a Fútbol 5, es muy raro decir, che, organizamos un partido de 11, salvo que te organice un torneo o algo así, pero digo, la mayoría de los pibes, de la gente, de la gente grande, de hombres, mujeres, juega a Fútbol 5. Y quizás no es lo que más resuena en el ecosistema mediático. Sí, 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 obvio. Pero bueno, también la tradición nuestra del fútbol profesional 11 es muy fuerte. Sí, claro. Pero bueno, nada, tenemos ese encuentro el fin de semana, también estuvo la convocatoria, volvemos a la selección, estuvo la convocatoria, Scaloni anuncia la lista de convocados para los próximos encuentros. Venezuela y Bolivia, los próximos rivales de esta doble ronda eliminatoria, que si no me equivoco se juega ahora en octubre, ¿no? El jueves 10 de octubre a las 6 de la tarde contra Venezuela allá y acá contra Bolivia el 15 de octubre a las 9 de la noche. Argentina está puntera con 18 puntos, seguido por Colombia con 16 puntos. Bien, los convocados son Jerónimo Rulli, Juan Musso y Walter Benítez, los arqueros, Gonzalo Montiel, Nahuel Molina, Cristian Romero. El Dibu suspendido. El Dibu suspendido, claro, sí, sí, sí. El Dibu suspendido por un altercado que hubo ahí al final del partido contra Colombia, que golpeó un camarógrafo y demás. Imágenes que hemos visto circular semanas atrás. Por esa razón no está convocado el Dibu. Los defensores entonces decía Gonzalo Montiel, Nahuel Molina, Cristian Elcuti Romero, Leonardo Valerdi se mete en la convocatoria también. Germán Pesela, actual jugador de River. Nicolás Sotamendi, El Licha Martínez, Marcos Huevo Acuña, Nico Tagliafico, eso como parte de los defensores. Después viene Leandro Paredes, Alexis McAllister, Rodrigo de Pol, Ezequiel Palacios, Enzo Fernández, Giovanni Lo Celso, Tiago Almada y Alejandro Garnacho. Garnacho más Nicolás González y Nicolás Paz, completando la parte de los mediocampistas, digamos. Podría considerarse que Garnacho es un delantero, podría considerarse, depende de cómo lo veas. Nicolás Paz, sí, lo dicho. Y ya se mete Paulo Dybala, Lionel Messi, Lautaro Martínez, Julián Álvarez y Valentín Carboni, completando la lista de estos convocados para esta doble fecha de eliminatorias. Vuelve Leo. Vuelve el 10. Después de la lesión, así que nada, vamos a estar ahí prendidos, como siempre, a la ilusión que nos da la escaloneta desde hace mucho tiempo.